¿Cómo se llama? Simplemente una ayudita, nomás para hacer mi casita que estoy haciendo ¿Y como cuánto cobra? Por decir, los meros cantantes profesionales de mundial, de aquí todo Ellos, por decir Guadalupe Esparza, que viene siendo mi ídolo Y esa canción es la que dice un pedacito, es decir Con zapatos de tacón, la nena se ve mejor Porque yo la quiero Esa canción es la que canto y luego te encanto la de la novela La que dice... ¿Y a poco baila como Lupe? Pues ahorita no se las bailo porque ando tipo cholo Pero más me he visto vaquerito, ya tengo botas y tejana Es invitado a ese conciertito, pero no es concierto Es un día de cumpleaños Y a todos los conocidos, yo no cobrar como un gran artista Simplemente una ayuda, por decir 20 pesitos A señoritas y jovencitos, un treintón ¿Sabe para qué? Hacer mi casa porque tengo casa de cartón A mí mucha gente me vende su raza Ustedes son mestizos, nosotros decimos chabochis Yo soy de dos razas, mi papá era blanco y mi mamá es india Pero yo soy indio de aquí de Chihuahua, el más original ¿Por qué? Yo no ladro Ladro y muerto, ¿sabe por qué? Es de tres idiomas Chimiriwe, es como te llamas Y por decir en inglés, tengo hambre Mijo hambre Yo soy indio de los finos de aquí de Chihuahua Y ya es todo Ya le va, ya tiene un pedacito de canción La que dice Dos mujeres, un camino No es de cabeza, no señorita Mejor le voy a contar una más chida Que él si era mi ídolo Que Dios lo tenga en el cielo Valentín Elizalde Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Grita el señor Vicente de San... Vicente de Máñez Es el que grita así Y arriba Chihuahua y arriba Sinaloa señores Bye